Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu tralancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu tralancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, un momento en tu presencia Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria Ah, por un minuto nada más, todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu claridad Oh, hambre de ti, oh, hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, de tu presencia, de tu claridad Oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti Oh, hambre de ti, oh, hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, Jesús, tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, 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 oh, hambre Amén. 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 Amén.